Desde el pasado mes de noviembre del 2021 se abrió este hueco en la avenida Lara entre Andrés Bello y Briseño Méndez. Las autoridades se presentaron en el lugar, pero a la fecha así son las condiciones. Los vecinos afectados del sector hacen el llamado a las autoridades para que culminen la reparación del mencionado hueco. Narro para ustedes su amigo Johnny Cotufo para Radio Web Informativa. Gracias por ver el video.